Gracias Señor por regalarme la inspiración para recordar a través de mi humilde canción aquellas frases tan sabias y tan llenas de amor que hoy se las entrego al mundo con todo mi corazón Que se multipliquen los unos y otros son las frases que dijo el Creador Amén y respeten a sus semejantes, prediquen la paz, el cariño y amor Este triste mundo se ha vuelto una selva, la ley del más fuerte aquí triunfa Señor Perdonen mi canto, no quiero prenderlos, no puedo ni debo callar la verdad Si tienes dinero te sobran placeres, disfrutas la vida, es la realidad Pero en la miseria somos criticados, nos miran pequeños en la humanidad Aunque yo quisiera cambiar el planeta, sé que es imposible, no lo he de lograr Pero a grandes rasgos quisiera explicarte, que si tú eres pobre, pobre vivirás Disfruta la vida que Dios te ha prestado, que en fin lo que siempre vas a cosechar No me siento sabio ni estoy inventando, son los desengaños que me hacen hablar Si tienes caballos, te ofrecen la silla, son cosas del ego y la falsedad Solamente la muerte es pareja, con ricos y pobres ella es imparcial Aunque yo quisiera cambiar el planeta, sé que es imposible, no lo he de lograr Pero a grandes rasgos quisiera explicarte, que si tú eres pobre, pobre vivirás Disfruta la vida que Dios te ha prestado, que en fin lo que siempre vas a cosechar